En nuestro proceso de construcción de la aplicación Event Day, hasta ahora hemos ejecutado la aplicación para Smart Devices en Android, que es la plataforma por defecto. Para generar en Android, solo instalamos los requerimientos necesarios para poder ejecutar la aplicación en esta plataforma y verificamos que la propiedad Generate Android esté en True y la propiedad Main Plataform en Android, que son los valores por defecto. Como ya hemos visto, al ejecutar GeneXus, se abre un emulador de Android para poder probar la aplicación. Ahora, si GeneXus detecta que hay un dispositivo con Android conectado al equipo de desarrollo mediante un cable USB, no se abre el emulador y la aplicación se ejecuta en el dispositivo. Para que el equipo de desarrollo detecte correctamente que el dispositivo está conectado, deberán instalarse en el equipo los drivers adecuados, deberán también tener habilitada la opción de USB Debugging en las opciones de desarrollador y también tiene que permitir que se transfieran archivos. Además, hay que autorizar que pueden instalarse aplicaciones desde cualquier fuente. La prototipación en el dispositivo nos asegura una ejecución más veloz y se tendrá acceso a todas las funciones del dispositivo, por ejemplo, el GPS, la cámara, el calendario, etc. Además, ningún emulador se comporta exactamente igual que el dispositivo real. Si se configuró el objeto MainSD como Startup, la aplicación se compilará y se instalará el archivo APK en el dispositivo. En caso contrario, se instalará el KBN en el dispositivo y la aplicación se ejecutará a través del mismo. Esto último, si bien ahorra la compilación, tiene la desventaja de que es posible que parte de la aplicación no se vean o ejecuten exactamente igual que como lo haría la aplicación compilada. Es importante que el dispositivo esté conectado vía Wi-Fi a la misma red donde están los servicios REST. Cabe aclarar que la conexión por el cable USB no provee este tipo de conexión. Por esa razón, es ideal prototipar en la nube ya que el celular podrá acceder a la misma por Wi-Fi a dicha nube de GeneXus y de esa forma estar en la misma red que los servicios REST del server. Vamos a hacer una demo para ver justamente eso. Así que vamos a GeneXus y vamos a ejecutar la aplicación. Por ejemplo, voy a ejecutar simplemente F5. No tengo el objeto de Venday como startup así que lo que espero que se abra es el developer menu y después el emulador ejecutando con el KBN. Ahí vemos el developer menu y ahí abrió el emulador y en unos instantes veremos a la aplicación ejecutando con el KBN. Ya que yo simplemente di F5 y no tenía puesto al main de SD como objeto de startup. Tengo la aplicación aquí ejecutando en el KBN. Ahí estoy abriendo el menú principal. Y ahora voy a cerrar el emulador y voy a conectar el dispositivo por cable USB. Recuerden todo lo que dijimos previamente, ¿no? Que tienen que tener los drivers del dispositivo instalados, que tienen que tener la opción de desarrolladora habilitada, USB debugging and on, que tienen que permitir transferir archivos y que tienen que permitir también poder instalar desde cualquier lugar. Bueno, una vez que tengo el dispositivo conectado por el cable con el computador, voy a volver a GeneXus y voy a dar F5. Recuerden que antes se abría el emulador para ejecutar el dispositivo en forma de emulación. Ahora GeneXus va a detectar que hay un dispositivo conectado y en lugar de abrirme el emulador, lo que va a hacer es ejecutar el dispositivo. Como yo le di F5 y no tenía un objeto de startup, lo que va a hacer va a ser instalarme el KBN. Observen. Me instaló el KBN en el dispositivo. ¿Ok? Y si yo ejecuto, ahí tengo la aplicación corriendo en el dispositivo. Si vamos a la pantalla, vemos que acá no se abrió ningún emulador. También podría ejecutar en forma compilada. Voy a GeneXus y ahora le doy botón derecho run o bien pongo este objeto main como objeto de startup. GeneXus vuelve a detectar que tiene un dispositivo conectado con un cable, pero como yo ahora le di botón derecho run, lo que va a hacer va a ser compilar la aplicación y la va a enviar al dispositivo. En este momento está generando el archivo APK, o sea, la aplicación compilada. Y si vemos ahora en el dispositivo, vemos que ya no se está ejecutando el KBN, sino que se está ejecutando la aplicación compilada. Recuerden que dijimos que el dispositivo tiene que estar conectado a la misma red que el equipo donde están los servicios REST. En este caso, en mi equipo de desarrollo, porque la unión por el cable USB no me prevé esa conexión. Entonces, yo estoy prototipando en la nube con mi equipo de desarrollo y a su vez tengo a mi dispositivo conectado por Wi-Fi a la misma nube. Muy bien. También podemos prototipar la aplicación en el dispositivo sin tener que conectarlo por cable al equipo de desarrollo. Para ello, podemos escanear con el dispositivo el código QR de la aplicación compilada y proceder a instalar la misma. Este código QR se muestra en el Developer Menu cuando compilamos la aplicación, ya sea poniendo el objeto main de SD como objeto de startup o cuando ejecutamos a este objeto con RAM como hice recién. El compilado corresponde al paquete de extensión APK que contiene toda la lógica y metadata de la aplicación que es instalable en el dispositivo. Para poder instalar aplicaciones en los dispositivos las mismas tienen que estar firmadas. En el caso de Android el APK siempre se genera firmado de modo que no se necesita nada para instalar la aplicación en el dispositivo. Como dijimos anteriormente el dispositivo deberá estar en la misma red que el servidor web por lo que se preferirá prototipar en la nube de GeneXus. Ahora veamos los pasos a seguir para poder ejecutar nuestra aplicación en un dispositivo con sistema operativo IOS. Lo primero que debemos hacer es configurar la propiedad Generate IOS con el valor True. Observemos que la propiedad Main Platform quedó con el valor IOS. Luego debemos configurar en el grupo IOS Specific algunas propiedades que veremos a continuación. La propiedad Execution Type nos da varias opciones de prototipación. Primero veamos IOS Device Mac. En este caso disponemos de un computador Mac y de un iPhone o iPad conectados a la Mac por cable. Utilizando esta opción debemos completar las propiedades Mac Host Mac User y Mac Password para poder acceder al mismo. Al dar F5 la aplicación se envía a la Mac la cual debe estar conectada a la misma red que el equipo de desarrollo. Al finalizar la transferencia la aplicación es compilada en la Mac y el paquete IPA se transfiere al dispositivo que está conectado a la Mac por cable. Esta opción de prototipación es la forma más veloza y realista de prototipar ya que la aplicación será idéntica a la que se podrá descargar luego desde el Store. No obstante es necesario que el desarrollador esté registrado como desarrollador iOS en el sitio de Apple que la Mac tenga instalado un certificado de desarrollo y que el dispositivo donde se vaya a probar se haya registrado dentro del certificado y además es necesario crear una app id por cada aplicación que querramos probar. El valor Simulator Mac de la propiedad Execution Type nos permite que se pueda prototipar en un emulador del dispositivo ejecutando en una Mac. En las propiedades de iOS Specific debemos dar valores a MacHost a MacUser y a MacPassword. Para esto la Mac deberá estar en la misma red del equipo que tiene instalado GeneXus. Como caso particular podemos ejecutar GeneXus en una máquina virtual en la misma Mac y que la máquina virtual se conecte a la misma red local que la máquina física. Al dar F5 la aplicación se transfiere a la Mac allí se compila se abre el emulador y se instala la aplicación compilada en el mismo. La Mac debe permitir login remoto y debe tener habilitado el Secure Shell. La propiedad iOS Simulator nos permite elegir los emuladores disponibles que tenemos en la Mac. Así que también es posible probar con distintos tipos de emuladores en el caso de iPhone iPad en una Mac. Si no se cuenta con una Mac para compilar la aplicación de todas formas es posible ejecutar la aplicación utilizando el Knowledge Base Navigator que se verá descargar del Apple Store. El link para descargar está disponible en el Developer Menu y también estará disponible el QR Code de la URL de la aplicación para capturar desde el KBN. Para usar esta opción debemos setear la propiedad Execution Type en el valor Knowledge Base Navigator Device. En la propiedad Execution Device podemos elegir alguno de los dispositivos asociados a una GeneXus Account Para eso debemos primero loggearnos en el KBN con nuestra cuenta GeneXus Account ingresar el usuario con el botón Set User y elegir el dispositivo de la lista. Una vez que catalogamos la aplicación en el KBN ingresando la URL manualmente o a través del QR Code como explicamos antes cada vez que damos F5 la aplicación se actualiza automáticamente con los cambios realizados en GeneXus gracias a una Push Notification recibida desde el server. Veamos un poco la ejecución ahora de la aplicación. Como dijimos antes el dispositivo móvil deberá estar conectado a la misma red que el servidor web donde están los servicios REST y la base de datos. Para asegurar que los dispositivos tengan acceso al servidor donde están los servicios una de las opciones para ejecutar es Deploy to Cloud es decir tener los servicios REST en la nube de GeneXus. De esa forma será sencillo conectar el dispositivo por Wi-Fi a la misma URL. Esta opción permite que no sea necesario instalar localmente la base de datos y el servidor web sino que GeneXus crea todo en la nube. Además es posible acceder a los servicios y a los datos usando el Wi-Fi del dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!